¿Qué, chamaco? Ajá, ajá Madre, nos fue súper bien En el último evento, madre Esos perritos falderos de flora Ya entendieron que a nosotros Se nos respeta, madre, esa vara me encanta Madre, sí, legalmente estuvo un poco complicado Pero, diganamos o no Además, Kaiser me las debía Por haberme jodido la pierna Madre, se lo dije, sí o no Que era una loca, madre, Kaiser loca Madre, por siempre, toda la vida ha sido así Aunque, madre, sinceramente Hasta estoy Pero hasta la Mejor ni lo digo, madre, no me tienen Nada contento, eso de que La rumberita vestida de guerrera Persa y el Marco Antonio Solís de Wish Se aparecieran, madre, o sea, madre, ¿quiénes se creen Ese par de perdedores? Madre, 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 pero no, no, todo bien, todo bien Legalmente, relájese, vea que vamos Para Santa Ana y no quiero que nos veamos Perjudicados por sus huevonadas, madre Madre, sí es cierto, sí es cierto Vamos para Santa Ana, madre Y que yo sepa, ni usted ni yo tenemos lucha aún Pero bueno, madre Déjeme salvar a mí, déjeme salvar a mí, madre Yo ya sé a quién ponerle un mensaje Dígales Madre, no le escriba a nadie Madre, no Madre, no le escriban Madre, aló Ay, madre La magia de las redes sociales Me encanta Miren Miren Así que